El niño que creció por caprichos del destino, recorrió muchos caminos, vive solo con rencor, no sueña ni dormida, no confía en sus amigos, porque sabe que el camino fue creado para León. Y con una coraza, bam, 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 y todo tu culero, ven, 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 en un espejo ya lo vi, y me dijo con su voz, ¿qué tal es verme a ti? Y con una coraza, bam, 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 y todo tu culero, ven, 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 en un espejo ya lo vi, y me dijo con su voz, ¿qué tal es verme a ti? Y ese adolescente vive solo con su padre, porque su madre se ha ido, dice que hay un mundo mejor, su madre trabaja fuerte, pero mientras se suelta la calle, que está calienta, que sirve como tutor. Debe madurar temprano, supongo que murió su hermano, aunque no le ha preguntado, le causó grave dolor, hay un hombre en Venezuela que poco a poco comprende que la vida es diferente y que pudiera ser mejor. Y él es un adulto más, que vive entre las ánimas de sus recuerdos, Mi gente, Dios los bendiga, benito sea el nombre de Jesús, benita la sangre del cordero, caliente de pecado, yo soy testigo. Este, es un preview de mi, de una canción mía que se llama Soy un Espejo, en honor a Cancelbero, esa canción, de la canción Un Espejo Vi, yo creo que se llama de él. Mi gente, quiero decirle que estoy haciendo mucho dinero con Mr. Profit, experto en las criptomonedas, ustedes saben que hay muchos jóvenes empresarios que se están haciendo ricos con esto de las criptomonedas y el dinero digital. Así que yo estoy orientado con Mr. Profit, yo sigo a Mr. Profit, Mr. Profit me están haciendo chavos. Así que Dios los bendiga mucho y esperan mucha música de parte de Omity A, Magri, El Cielbo, el mejor rapero de este universo. Dios los bendiga. Gracias.